La firma norteamericana de informática, Microsoft, ha presentado a bombo y platillo su último producto, Windows 95. Los norteamericanos se han abalanzado a las tiendas para hacerse con él, pero resulta que los rusos lo tenían desde hace meses. En el mercado negro se podía comprar gracias a algún espabilado que consiguió piratearlo antes de que saliera de la factoría de Bill Gates. Y mucho más barato. Los rusos se han adelantado a Bill Gates. El magnate de la informática que ha sacado hoy a la venta su nuevo programa Windows 95 no sabía que en Rusia se vende desde el pasado diciembre. Por supuesto la versión es pirata y por tanto ilegal, pero cuenta con una ventaja para los rusos. Su precio es de 1.200 pesetas, mientras que el genuino programa de ordenador cuesta unas 20.000. Desde el año pasado es posible comprar cualquier programa de ordenador en el mercado negro ruso. Un CD-ROM pirata como este se vende allí a unas 1.500 pesetas e incluye programas cuyo valor real es de unos 7.400.000. A pesar de la diferencia, este agente de ventas de productos informáticos ruso dice que el mercado negro no les afecta tanto como se cree. El lanzamiento oficial del programa Windows 95 en Rusia llegará algo tarde, en septiembre, y será bastante más caro que el ilegal. A la empresa Microsoft le conviene comenzar la lucha contra los piratas, por si acaso.